Se trata de Facundo del Gaiso, legislador porteño por Vamos Junto, dirigente de la coalición cívica, coditor general de la ciudad entre el 2013 y el 2019. Facundo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Benito. ¿Cómo estás? Bueno, ustedes jugando la coalición cívica, lo dijo Lelita Carrió, Fernando Quirós viene a traer una luz de esperanza y apoyo incondicional a su candidatura. Exactamente, sí. Ya Lelita lo había planteado hace tiempo. La coalición cívica también se manifiesta todo el partido orgánicamente. Hoy hubo mesa de conducción de la Ciudad de Buenos Aires, se estrenó el flamante nuevo presidente del partido, que es Claudio Singolani, y debatimos esto que hizo hoy Fernán como un pre-enlacenamiento, con mucho entusiasmo. Nosotros estamos apoyando como partido la candidatura de Fernando Quirós. Seguramente va a haber paso, porque Jorge Macri juega, Martín Lustó va a jugar dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Va a haber paso en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes van a acompañar a Fernando Quirós o también podrían integrar la fórmula, por ejemplo, con alguien como vicejefe de gobierno? Esas son todas las discusiones que se van a ir dando, no se descarta nada, pero lo que nosotros consideramos que, lo que planteaba hoy Lelita, que la decisión de Fernán de ser candidato es una bocanada de aire en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que una persona que tuvo esa templanza para acompañarnos todo el proceso de la pandemia, como nos cuidó, perfectamente está capacitado para llevar adelante la jefatura de Ciudad de Buenos Aires. ¿Es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta también? Porque Larreta es del PRO y está Jorge Macri también jugando. Sí, hay varios candidatos que tiene Horacio y eso es una decisión que tiene el PRO. Nosotros como coalición cívica definimos que nuestro candidato a acompañar es Fernando Quirós. Bueno, porque también está Soledad Acuña en la ministra de Educación que había dicho que también quería tener su chance, por lo menos en principio, jugar, no sé, después integrar una fórmula. Sí, está Soledad, está Emanuel Ferrario, que es un gran valor que tiene el PRO, es una promesa joven que tiene mucho futuro. ¿Qué te gustaría a vos o qué le gustaría a la coalición cívica? ¿Que el PRO se unifique detrás de un candidato o que jueguen todos en un apaso abiertamente con candidatos radicales, con candidatos a la coalición cívica? Yo no creo que eso suceda desde el punto de vista de la realidad, porque el PRO no va a tener tres o cuatro candidatos y el radicalismo uno, porque eso generaría un debilitamiento me parece para los candidatos del PRO, se divide el voto. En nuestro caso es una decisión política de acompañar a Fernando Quirós orgánicamente como partido. ¿Por qué no llevan un candidato propio? Porque Fernando Quirós no es un militante de la coalición cívica, no es un cuadro del partido. No, pero me parece que inspira todos los principios y valores que la coalición cívica viene llevando adelante hace más de 25 años. Me parece que eso para nosotros es muy importante, lo que es Fernán y cómo fue todo el proceso que él estuvo en la pandemia y cómo él se maneja en el ámbito del Ministerio de Salud, que es su área de gestión. Pero yo estoy parte de gabinete, lo conozco a él y creo que está perfectamente capacitado y tiene la templanza necesaria para llevar adelante la jefatura sin ningún problema. Si hay dos candidaturas del PRO en una paso y una sola del radicalismo, con Martín Lustó, no jugarían... Están bien, bueno, nosotros del PRO, podemos decir, nosotros jugamos donde queremos, pero no estarían como sirviéndole la ciudad a Martín Lustó. Por eso creo que no va a suceder, por eso creo que a la larga el PRO va a definir la mejor opción, pero eso es una decisión del PRO. Nosotros definimos... Ustedes deciden apoyar a Fernán Quirós, pero el PRO, vos creés que podría llegar a una determinación de no dividir sus opciones. Y me parece que hay un tema de inteligencia electoral que hace que definamos quién es el mejor candidato y enfrentar por ahí al radicalismo dentro de la interna de Juntos por el Cambio sería lo más lógico, que tengan un solo candidato, que haya dos candidatos, dos vertientes, la UCR y lo que sería la PRO y la coalición cívica, me parece que sería ese. Digo esto porque la Ciudad de Buenos Aires se necesita el 50 más 1 de los votos, en la segunda vuelta, en general hay balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora parece una tercera fuerza política que por lo menos la ciudad ha mostrado votos, como son los libertarios, como es Javier Milley. Hoy Milley dijo, si pierdo una paso con Patricia Burles, sería ministro de ella en un gobierno, pero se tendrían que ir los radicales y la coalición cívica. ¿Qué hay detrás de esa declaración? Son declaraciones que hace una persona que no es de Juntos por el Cambio, o sea, Juntos por el Cambio, él no sé en qué interna, a menos que piense que Patricia va a romper Juntos por el Cambio. O sea, son cuestiones, me parece que son cuestiones que disparan discusiones, pero no tienen anclaje en la realidad. Milley puede decir lo que quiera, pero ¿qué sería una interna con Patricia? ¿Es Patricia rompiendo Juntos por el Cambio? Porque acá la única alternativa real de poder, alternativo al kirchnerismo, es Juntos por el Cambio. Milley es una expresión de bronca, respetable, hay gente que, la mayoría de la gente ni sabe las ideas de Milley, es más, si vos le preguntás aisladamente las ideas de Milley a muchas personas, va a estar en contra. Pero vota Milley, porque expresa esa bronca justa que tiene un montón de gente y un sector de la sociedad. O sea, ahora, esa expresión no tiene anclaje porque, a menos que Patricia quiera romper Juntos por el Cambio, no creo que suceda. ¿Vos pensás que la unidad Juntos por el Cambio está garantizada? Digo porque uno habla con ustedes y todos dicen que sí, pero después las chispas salen, ¿no? La verdad es que es un momento histórico donde la unidad está garantizada porque tenemos que generar una alternativa al país para sacarnos de tantas décadas de frustraciones. No hay manera de que podamos seguir desilusionando a la gente. Me parece que es el camino de, a través de Juntos por el Cambio, donde realmente se va a dar la alternativa para poder sacar el quinoismo del gobierno. Facundo, esto que están haciendo en la ciudad de apoyar como partido la candidatura de Fernán Quiroz, ¿puede replicarse también a nivel nacional ustedes apoyando a un precandidato de otro partido y Elisa Carrió expresándolo públicamente? Eso puede suceder, pero puede suceder más cercano de Semana Santa, porque también hay que definir qué rol por ahí va a tener Lilita. No sabemos si Lilita va a jugar o no va a jugar y tiene la libertad de hacerlo. Ella siempre está en una postura de aportar a la unidad de Juntos por el Cambio. Me parece que ese es el rol que está teniendo. Se puede dar, obviamente, pero me parece que es una discusión que se va a dar más. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que Elisa Carrió decida ser candidata? Que no haya una representación, que no haya un candidato que represente las opciones republicanas reales. Lo que sería todo lo que nosotros venimos hace años discutiendo sobre la transparencia, el financiamiento de la política, un país con progreso, un país que realmente crea la división de poderes. Si no hay ningún candidato que lleve adelante esas banderas, posiblemente Lilita quiera competir. Si eso se puede ser uno de los marcos de discusión profunda que hay en Juntos por el Cambio, me parece que... Pero Lilita dijo también que podría ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. No, en Buenos Aires no, en dos años. Ah, no ahora, no en el 2019, sino más adelante. Ah, yo ya había entendido que podría... No, podría volver a la capital en dos años si ella quisiera. Ella en sí no está por los cargos, ella está siempre tratando de generar alternativas. Tiene domicilio en provincia, Lilita, ahora. Sí, pero podría mudarse tranquilamente si ella lo quisiera y ser candidata en dos años en la ciudad. Pero ella no está por los cargos, ella está realmente por generar la alternativa que nos saque de tantos años de frustración, por eso se junta tanto con los equipos técnicos, tiene reuniones semanales, toma muy en serio las reuniones esas con los equipos técnicos de las fundaciones. Me parece que es el gran aporte que ella tiene. ¿Cómo ve Lilita el juego de Macri? Este juego de no soy candidato, pero puedo serlo, digamos. No, no le da mucha trascendencia. ¿Mejoró la relación de Lilita con Macri? Ella tiene buena relación con todos. Hay momentos y momentos de acuerdo de las circunstancias políticas. Ella se maneja siempre igual y con Macri tiene sincericidios desde que se conocen, pero es una relación basada en el respeto, en el cariño, donde ella siempre ha planteado las discusiones profundas y las diferencias que tiene. Con Macri. Con Macri, con todos. Con Rodríguez Larreta está mejor la relación, digamos, está más cercana. Hablan constantemente, están en constante diálogo. ¿Con Patricia Woolrich? A ver, te voy a decir que la quiere mucho, que está en diálogo. Yo creo que ella quiere ver cómo se definen estas líneas de Juntos por el Cambio. La verdad que a ella le molesta que estas discusiones, porque cuando habla con la gente, la pará con la gente, lo único que le dice a la gente es, dejen de pelearse, generen una alternativa para sacar a quien vivimos del poder. Y me parece que ese es el camino que tenemos que, en este momento histórico que nos toca vivir, ese es el camino. Generar una unidad real de Juntos por el Cambio y una alternativa real. Facundo, te quiero preguntar respecto a la mirada que tenés vos sobre la interna, vos te hice hablar de toda la interna Juntos por el Cambio, pero ¿qué está pasando en el frente de todos? Porque lo hablo con analistas políticos, lo hablamos con gente de la oposición, del oficialismo. Es una situación inédita lo que está pasando. Digo, una vicepresidenta que viaja en el helicóptero presidencial a un acto del partido de gobernante, habla como única oradora y dice, cuando nosotros éramos gobierno, cuando volvamos a ser gobierno, y en ese momento, porque el presidente estaba de viaje en el exterior, ella ocupaba el cargo de presidencia en ejercicio, detrás de ella había ministros del actual gobierno, funcionarios del actual gobierno, legisladores, y todos diciendo, vamos a volver. Digo, es muy raro todo esto que está pasando. Yo nunca lo he visto, he visto disidencias dentro de un espacio de gobierno. Bueno, hubo dentro de Cambiemos, hubo dentro del peronismo cuando tocó gobernar, pero no una cosa así. Es obvio que ellos tienen una situación de casi desesperación por lo que puede acontecer de acá a muy pocos meses, en términos de la condena de ella, en términos de la falta de dólares, y cómo eso va a impactar en enero y febrero, por ahí en situaciones donde va a haber presiones devaluatorias muy fuertes, donde va a haber una inflación que no va a bajar, estamos viajando al 120% de inflación al 2023. Entonces, ese marco es el gran... donde impactan esas políticas es en el económico humano bonaerense, que es en el núcleo duro del poder del kirchnerismo. Entonces, es un mensaje a ese sector diciendo, nosotros no estamos, pero estamos, y si volvemos no vamos a hacer esto, pero Massa está haciendo las cosas bien. También la realidad, como la única verdad de la realidad, decía el general, y eso se va a plasmar febrero, febrero, marzo. No van a poder tapar el sol con las manos, la inflación es terrible, impactan alimentos a los sectores más vulnerables, a su votante. Yo creo que hay una desesperación en ese sentido, donde se va a acelerar también, si a Cristina la condenan, van a querer politizar la situación, pero no pueden tapar el sol con las manos. ¿Vos crees que el discurso es para contener a esos sectores, para evitar la fuga de votos, y no para buscar más votos como para ir por la presidencia? Yo creo que ella está pensando más en resguardarse en la provincia de Buenos Aires, que a pedir una presidencia. Si no, ella hubiera sido candidata y no lo fue, hoy lo peor que le podría pasar es que Alberto pida licencia, y que ella tenga que asumir en este contexto. ¿Qué hace? Que algún kirchnerista... ¿Por qué planteaste esa hipótesis? Porque corrió el rumor de que Alberto podía pedir licencia. Hoy lo aclaró la vocera presidencial. Cuando aclaran tanto, aclaran tanto, bueno, tuvo un problema de salvo importante, que tampoco sabemos la dimensión... Todos dicen, no, ya está recuperado, pero no sabemos la dimensión del problema, si eso se puede repetir. Si Alberto toma licencia, ella tiene que hacer cargo de esto. Se tiene que hacer cargo del ajuste. Se tiene que hacer cargo de la inflación. ¿Con qué...? O sea, me parece que también hay miedo a esa situación, porque no pueden tapar eso con las manos. Esta situación es inexorable, y lo único que puede cambiarlo es un gobierno nuevo, fuerte, y que diga la verdad, y que vaya a aplicar las políticas para poder modificar esta realidad. ¿Crees que el oficialismo va a insistir, o tiene en la agenda intentar suspender las PASO, por más que ya estamos a fin de año? Sí, yo creo que el kirchnerismo duro es la única alternativa, y sería bastante traumático y muy problemático para nuestro país. Porque el presidente extendió las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. No convocó a extraordinarias, pero extendió las ordinarias. En ordinarias no hace falta que el Ejecutivo envíe los proyectos de ley a tratar. Puede ser cualquier diputado que lo presente. O sea, todavía hay 30 y pico de días. Un día te juntan al coro y te lo pueden hacer aprobar. Exactamente. Yo creo que hay una cuestión, que por eso la sociedad tiene que estar alerta. Puede ser que algunos digan, mirá el gasto de la política, para que sepamos, si hoy no hubiera PASO, tendrías un mecanismo donde habría muchos candidatos a presidente, muy similar al 2003, y los que vayan al ballotage van a ir con muy pocos votos. O sea, cualquier que pase al ballotage va a tener un rango entre 17 y 22%. Podría haber un ballotage Cristina Mirey, podría haber un ballotage Cristina Mirey. Terrible para nuestro país, si pasará eso, pero podría suceder. Ahora, ningún presidente que asuma en esas circunstancias va a tener la fuerza para generar los cambios necesarios, porque vos llegás con 20% o 17% de diputados y senadores. Y vos tenés que lograr los consensos para hacer las transformaciones de un 70% de las cámaras. La verdad que lo que generaría es una situación de mucha debilidad. Yo creo que todo este juego le conviene al kirchnerismo, pero es muy malo para el país, y lo que viene por delante es sostener y defender las PASO. Pero, digo, si la excusa para anular las PASO es el ahorro económico, yo ahora adelanto una elección, digo, desdoblando elecciones, también multiplicás el costo electoral. Porque si los gobernadores pegan la elección a la elección nacional, se vota una sola vez. Ahora, si ellos votan un domingo cada provincia, después con la nacional, digo, desdoblan las elecciones, duplican el costo electoral también. Porque eso en sí es una engaña pichanga ante la sociedad. Es una explicación del gasto, cuando en el fondo es, si me conviene, digo, que es gasto, y si me conviene, digo, que es democracia. Los gobernadores, ninguno ve que haya una opción presidencial fuerte y quieren asegurar su terreno, su territorio. Entonces, desdoblemos, garantizo que yo reelija, y después vemos si es más ahí, bueno. Digo, yo estoy de acuerdo, me parece sano, digo, para la institucionalidad, no cambiar las reglas del juego cuando estamos a mitad del río. Ya estás en el año electoral. El año que viene, hasta la altura, el 24 de noviembre del año que viene, ya hay un presidente electo en la Argentina. O sea, ya estás en el año electoral. Si estás en un proceso de modificar el cronograma electoral, ya no sería muy apegado a la institucionalidad. Ahora, en algún punto, olvidate del año 2023, que es el año que viene. Hacia adelante, ¿hay que rediscutir las PASO? Se puede rediscutir, seguramente sé que sí, pero... ¿Y las elecciones de medio término? Hay un proyecto adeguado de Pedro. Sí, pero tenés que reformar la Constitución. Bueno, es cierto, pero todo se puede hacer. Digo, discutir, porque le ha pasado muchas veces que las elecciones en un mandato de cuatro años te obliga. Por ejemplo, ganas justos por el cambio, tenés un montón de problemas para resolver. Salís, te armaste gabinete, te metés en la cancha, y ya cuando te cerraste los ojos ya estás en campaña electoral no de vuelta, ya te cuentan las costillas nuevamente. O sea, no te da la posibilidad de trabajar de la gestión que estás pensando en la campaña electoral. Es bastante incómodo eso, digo, sobre todo para un país con tantas urgencias. A lo mejor un país que tiene establecido ciertas normas de juego, ciertas normas económicas que son estables, podés jugar un poco a eso. Pero acá estás siempre saltando sobre el piso caliente, ¿no? Obvio, y es uno de los grandes problemas que hay. Y yo creo que el país está con una situación de gravedad tal que el presidente que asuma tiene que tener un estilo Adolfo Suárez cuando fue en España. Es absolutamente transición. Es más, hasta tendría que decir no reelijo y no me importa. Y viene. Y no me importa el medio término. O sea, tengo que hacer las cosas que tengo que hacer para que en el 2050 nuestros hijos, nuestros nietos tengan otro país. No me importa si tengo el medio término y si en cuatro años me voy. Pero tengo que hacer las cosas ahora que hay que hacer para transformar... ¿Conocés un político en la Argentina que esté dispuesto a hacerlo? Carrió. Carrió. No conozco a nadie más que Carrió. Carrió lo haría. Sí. Totalmente convencida. A un acosto personal, a un acosto de... Totalmente convencida. Siempre. Porque está convencida de que esto no va para más. Esto... Todos quieren ser presidentes. Ahora... Ves más proyectos de poder personales que una mirada estratégica. Pero escúchame, en el fondo hay que estar un poco loco para decir quiero ser presidente de Argentina. Bueno, quiero ser presidente para transformar y para salir de lo que estamos viviendo hace décadas y décadas y este constante año de Día de la Marmota donde nosotros volvemos a empezar, donde ya sabemos qué va a pasar, que va a haber un poquito de fiesta, que hay inflación, que después se va a preocupar todo, que... Ya sabemos todo esto. Nada más que se acabó la fiesta. Es el primer gobierno peronista que no tiene fiesta. Es la primera vez que un gobierno peronista no tiene fiesta. Entonces, bueno, el que viene la va a pasar mal, va a pagar costos. ¿Qué dice? Vamos a pasarla bien, esto va a estar bien, en dos años somos primer mundo, esas cosas que dice mi ley de dolarizo y tengo los sueldos de primer mundo, todo mentira. también, Facundo, antes de ser definamos también a veces fiesta, porque yo escucho a Cristina hablar del 2015 o el periodo de gobierno como si en este país no hubiesen escritido la pobreza, donde todos llegábamos a fin de mes, donde vivíamos... Cristina, te cuenta el 2003, 2015, como si hubiésemos ido a Suiza. Y la verdad que nos fuimos eso. ¿Estábamos mejor que ahora? Sí, hubo, bueno, precios internacionales, comoditas ayudaron, hubo distribución del ingreso, pero la verdad que el 30% de pobreza no lo pudo, ese piso no lo pudo perforar nadie. No, no se perfora y no solamente eso, vos siempre, el primer gobierno que ir a lista comparaba con el 2001 que estábamos en coma 4 y vos estás bien, estás en coma 1 o estás mucho mejor que coma 4, pero tuvimos un crecimiento también de pasar de 1 a 1 o 1 a 4 y toda esa reactivación que se dio en ese momento. Pero eso también tuvo un plazo donde 2011 en adelante se dejó de crecer en la Argentina. Y no hay manera, vos no creces y no creces, no creces, no generás... Y nos olvidamos que es como si ahora el dólar se fuera a 1.200 pesos más o menos de un día para otro. Claro, también, mañana arranca la cadena pero dejaste 70% de pobreza, tenés que ver cómo haces a quién dejaste tirado en esa situación. Ahora, que algo va a tener que pasar profundo, gane quien gane lo va a tener que hacer. Por eso te digo que el rol del próximo presidente es absolutamente de transición, es absolutamente de transición en términos de tengo que hacer las transformaciones para el 2050 y si pierdo, pierdo. Facundo, gracias, gracias por tu visita. Bueno, breve corte.